A los amigos que estén presentes, quiero que escuchen con atención Que las mujeres que son bonitas, son traicioneras de corazón Que en San Francisco, Estado de Hidalgo, tengan presente lo que pasó Que en una fiesta de aniversario, un comisario solo quedó El comisario llegó a la fiesta Y lo asombró lo que pudo ver Antes de un hombre desconocido, tenía en los brazos a su mujer Lupe Rodríguez, esa era el nombre Y la bella hermosa y linda mujer Que por el hecho de ser bonita, quiso burlarse de su querer El comisario muy ofendido, pero cumpliendo con su deber Quiso arriesgar al desconocido, dándole muerte a su esposa infiel El comisario se encuentra triste Y la bella hermosa y la bella Y la bella hermosa y la camarera Y la bella hermosa y el comisario es un hombre El piñón es un hombre Todas las noches en verde su celda Reza por ella una oración